Pues bueno, eso de los mínimos requerimientos es la parte más, pero más importante acerca de este curso. Quiero mencionarles que la mayoría de herramientas que vamos a utilizar en él son prácticamente de paga. Si tú eres una persona que en este momento no está preparada para hacer la compra de las herramientas necesarias que vamos a utilizar, te sugiero que regreses en otra ocasión en cuanto estés listo y a continuación, pues bueno, continúes con este curso. En primer lugar, lo que vamos a necesitar como requerimiento principal es obviamente un servicio hosting. El servicio hosting es el que nos va a permitir hospedar la página que nosotros vamos a crear. Nos va a permitir crear correos electrónicos, instalar la plataforma que en este caso vamos a trabajar con WordPress. Y muchísimas cosas más. El precio de un servicio hosting fructúa entre $4.99 en adelante, dependiendo obviamente la compañía y las características de cada uno de los planes. Yo en este curso te voy a dar un cupón para que el primer mes de servicio hosting te cueste únicamente un centavo y de esa manera puedas iniciar en este proyecto. A continuación, vamos también a necesitar registrar nuestro nombre de dominio. El nombre de dominio es el nombre como se va a llamar tu sitio. Ese nombre de dominio puede ser el nombre de tu escuela, de tu compañía, de tu empresa o incluso tu nombre. Tú le puedes dar el nombre que gustes. Aquí te estoy poniendo en pantalla un ejemplo de mi página personal. El nombre que tú estás viendo aquí, omarcastaneda.tv.com, es mi nombre de dominio. Cuando tú registras un nombre de dominio, tienes que asegurarte que ese nombre de dominio no lo haya registrado nadie más a nivel mundial. Yo te voy a mostrar paso a paso cómo registrarlo y cómo verificar si está disponible o no. Un dominio se registra de manera anual y el costo aproximado es de $12.95 anuales. En este curso, vamos a trabajar también con la plataforma de WordPress. Yo personalmente voy a utilizar el tema de Divi. El tema de Divi lo puedes adquirir desde este enlace que te estoy colocando aquí en pantalla. Esto de adquirir el tema es algo opcional. Tú puedes trabajar con el tema que tú creas pertinente o que tengas a la mano. Sin embargo, yo voy a regalar en este curso ya el diseño predefinido de la página principal del sitio que te mostré hace un momento. Así que si tuvieras ese tema de Divi sería realmente genial. Este tema tiene un costo, pero créeme que vale mucho la pena. Porque Divi es uno de los temas más populares a nivel mundial utilizado por cientos de diseñadores web. Con el tema de Divi tú puedes crear sitios en diseños diferentes muy fácilmente. También vamos a requerir, aparte del tema de WordPress, adquirir el plugin. El cual nos va a dar la funcionalidad de un sitio web e-learning. O nos va a dar la funcionalidad de que personas puedan venir a la plataforma, registrarse y ver los videos en el formato que hace un momento te presenté. Al mismo tiempo que también nos va a dar la plataforma o el acceso para que instructores puedan crear sus propios cursos. Todos estos elementos, cada uno de ellos tiene un cierto costo, como te mencioné al principio. Pero si tú haces análisis al final de lo que te gastarías, te saldría, te garantizo, 10 veces más económico que si tú contrataras a una persona o diseñador web a que te hiciera todo este proyecto. Que realmente es un proyecto bastante caro en el sentido de que un diseñador web te puede cobrar mil, dos mil dólares o más simplemente por hacer algo que tú podrías estar haciendo el día de hoy. Entonces, si estamos de acuerdo con estos mínimos requerimientos, a continuación te voy a mostrar cómo adquirir cada uno de estos elementos para posteriormente simplemente subir la plantilla que yo te voy a dar del diseño web para de esa forma pasar únicamente a las configuraciones de la plataforma e-learning. Gracias por ver el video.